¡Sí! ¡Vamos! ¡Te grito, vamos a la vida! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hasta el fin! ¡Sí! ¡Sí! De... no sé. Las piedras me giran. ¡Ja, ja, ja! No lo puedo creer. ¡De frío! Un brazo. ¡Y el típico me oí! ¡Yo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Oh! 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 Parada de divididos! Oh! ¡Divididos! Ahí está! ¡Ah! Yo estoy con Tartoro Ah! Ahí está el rote Mi hermana compaste va a llevar a quien a dividir eso Y lo ganas ¿Cuál es? Pistones de Moldes de YouTube Humanidad De un formado ¿Cómo soy? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Besos por Celular La goñada ¿Cuánto se ve bien? ¿Justo la que está? Sí, yo le voy Memorios y que murió un tiempo de paz Sin paz ¿Para? ¿Cuál es la...? ¿Qué es la noche? Ah, ella no hacía así No hacía, ¿no? No, hace un montón de... ¡Au! Ahora... No me acuerdo de nada No, yo la sabía esa No, yo te acabo de mandar de canciones ¿Cómo eran? Sí, Sol El... El lado Esperá, Willis ¿De qué es eso? ¿Qué está tocando? ¿Qué videos? ¿Pero cuál? Ay, que Dios volvido, ¿no? Ay, que Dios volvido... Ah, la menor era... No caía, ¿cuál? ¿No lo tenés eso vos, Cuatro? Estarabona, la cual es el 66 Ah... Ah, sí, pero... No fue cada congreso Ah, yo le sacaba Después igual fuimos, se le pedimos de telas Y tenía alguna presabra y... Vamos a ver... Ah... ¿Por qué son las áreas? Sí... Mmm... Mmm... A mí me gusta... A mí me gusta... Esa es Red Dittani 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 No, impresionante Sí... ¿Qué fue? Viene un auto... Destrozado Me tocó el loco 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 Y la cara de Karen No, y era un remis que había pedido una vecina Ah... La cara de Karen No, no... Bueno... No, no, no... Adentro... No, no, no... No puedo creer